Estamos con el subsecretario de Obras Públicas, con el ingeniero Gastón Blanc. Bueno Gastón, se va terminando el año y creo que ha sido muy positivo, ¿no? Muchas obras, mucha pavimentación, mucha repavimentación y muchos trabajos en la ciudad. Sí, estamos finalizando el año con muchas obras planificadas desde, te puedo decir, desde enero de este año, 2013, y que aproximadamente en marzo o abril empezaron a desarrollarse todos los trabajos previos, ¿no? Para esa obra como reparación de cordón cuneta, reparación de sumideros. Y ya en junio se empezó con la obra de rehabilitación de pavimento o repavimentación, ¿no? Sobre dos arterias importantes, que son Primera Junta y otra es Intendente de la Sota. Y se hicieron muchos bacheos puntuales, ¿no? Sobre distintas calles, ¿no? De la ciudad. Nos están quedando para el año 2014 unas 10 calles dentro de este plan que teníamos para rehabilitarla completamente. Tenemos un sector que está cerca del barrio 11 de Julio, un sector que está por calle Narbondo también, España, por ahí, para terminar este programa que teníamos desde 2013. Y en cuanto a lo que es obra de pavimentación, estaríamos llegando con las 20 y pico, 22 calles, nos están faltando más o menos a un 160, 165 calles de pavimento. Bueno, sin duda que ha sido altamente positivo, ¿no? Digo, porque se rehabilitaron y se pavimentaron calles importantes que obviamente hacen el desarrollo de la ciudad. Sí, hemos trabajado arduamente para poder desarrollar todas estas tareas. O sea, no solamente la pavimentación, es solamente pavimentar. O sea, lo que hay que tener en claro es que todas las obras anteriores son de Colón Cuneta, estructuras de las distintas bases que componen el paquete estructural del pavimento flexible. Y bueno, se ha desarrollado todo un trabajo muy importante, ¿no? Porque también están los controles que uno hace internamente. Y bueno, preparar las calles también es un tiempo muy importante que es un trabajo previo a lo que es la ejecución de la carpeta fáltica. Bueno, también se han hecho mejoras en los accesos a escuelas, a jardines, también un dato importante de este año. Sí, hemos hecho, realizado dos importantes ingresos. Uno que es la escuela número 17, otro sobre la calle Álvaro Rodríguez. También hemos mejorado todo lo que es desagüe en ese sector y un mejoramiento también de la rasante de la calle Álvaro Rodríguez. Hasta calle, prácticamente hasta calle El Artigó, ¿no? Se estuvo trabajando también un poco en el acceso a la escuela 35. Bueno, nos están faltando dos escuelas más que teníamos por expediente municipal esos accesos a escuelas. Uno que es la escuela y jardín que se encuentra en el barrio Los Armendros y otro la escuela 49 también que tenemos que terminar el trabajo que se va a terminar seguramente entre enero y febrero. Bueno, también otro dato importante fue la construcción de una pista de karting en el autódromo. Bueno, son todas cosas que van sumando más que nada en esta parte en el terreno deportivo. Se hizo una pista de karting que el día sábado 14, creo que fue, estuvieron probando. Con gran éxito se cumplió todas esas pruebas de distintos tipos de karting y diferentes competencias. Así que se ha incluido ahí un deporte más para lo que es la ciudad de Junín, ¿no? El tema de los karting es un deporte muy bueno para desarrollar los chicos en su desarrollo como piloto, ¿no? Una pista de karting asfaltada, en la cual se utilizó gran parte del circuito existente y, bueno, se añadió estos tramos para poder cumplir con la exigencia de la CDA que también estuvo ese día verificando las instalaciones y los tramos que se añadieron a este circuito de karting. También, por recordarte también, también se estuvieron pavimentando en las localidades de Morse. Se hicieron más de 5 calles ahí, hicieron algunos mejoramientos también de la ciudad. Y en Tiburcio también unas 4 calles de pavimento, también se hicieron, o 3 calles de pavimento en la localidad de Tiburcio. Bueno, sin duda que mejorar la trama urbana es muy importante, ¿no? Por la seguridad, por el tránsito, por lo que ha crecido Junín y también la cualidad del partido. Sí, mejorar la trama urbana y principalmente también empezar a mejorar los accesos, ¿no? O sea, tener la posibilidad de mayor cantidad de acceso a la ciudad es mucho mejor porque uno lo que hace es diversificar o no que el ciudadano o el vecino ingrese todo por una misma calle, ¿no? Haber pavimentado, por ejemplo, diferentes calles de acceso, ¿no? A la ciudad, como calle Brasil, como se va a pavimentar otros accesos sobre esa incumoración. Eso implica que el ciudadano ya empiece a ingresar por otros lugares y de esta manera generar menos volúmenes de tránsito por cada calle. Otro de los temas también importantes son las cuestiones hídricas, ¿no? Donde se ha trabajado con privados para solucionar este tema. Sí, hay emprendimientos, inversiones privadas que desarrollan su actividad comercial en la cual han encarado obras de nave industrial es muy importante y para no producir inconvenientes hídricos en diferentes sectores de la ciudad. Sobre algunas empresas se le ha solicitado, a través de un convenio, una colaboración de la construcción de una obra hidráulica. También la municipalidad aportará el 50% y diferentes empresas aportan el 50%. En este caso, la empresa aportará, una de las empresas en la que estamos desarrollando un convenio, aportará todos los conductos, los caños de hormigón premoldeado para poder sanear hidráulicamente todo un sector de Ramón Hernández que era un poco complicado, ¿no? En esa zona. Y, bueno, la única forma de hacerlo era mediante la construcción de una obra hidráulica. Esto es importante, obviamente, ¿no? No, esto es importante porque el municipio de esta forma invertiría el 50% y la empresa invertiría el otro 50% para poder sanear todo un sector que podríamos llamarlo desde la colectora de la Ruta 7 hasta lo que es Santa Paula y desde Ramón Hernández hasta Calle Negrete aproximadamente. Bueno, también otro dato importante y saliente de esta última parte del año fue el tema laboratorio, ¿no? La puesta en marcha, algo que realmente es muy interesante y quizás muy pocos municipios lo tienen. Sí, el laboratorio se inició durante esta gestión en el año 2003-2004 empezamos a montarlo de a poco y, bueno, hoy día tenemos un laboratorio de obra muy importante, o sea, más que de obra sería un laboratorio ya que se pueden empezar a hacer algunos análisis de investigación, ¿no? Y es lo que por ahí estaríamos volcando para el 2014 empezar a desarrollar, por ejemplo, un hormigón con dolomítica para cierto tipo de elementos estructurales, ¿no? Hablando de un hormigón que no requiere tanta exigencia de resistencia, ¿no? Pero hemos desarrollado varios cursos, ¿no? Para este año tenemos otro curso más, yo calculo que entre febrero y marzo de todo lo que es materiales de asfalto, ¿no? Y materiales para mezcla asfáltica. El año pasado, bueno, este año 2013 se han desarrollado cursos de hormigón, de suelo, de agregados y, bueno, para el año que viene tenemos visto ya y confirmado un curso muy importante que lo va a desarrollar el LEMIT, que es una institución muy importante en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sin duda, y para ir cerrando, el año fue altamente positivo, ¿no? Como siempre se trabajan obras públicas, pero bueno, son siempre años de mucho trabajo. Sí, fue un año muy positivo, bueno, seguramente tendremos que trabajar mucho más para ver todas las exigencias que uno tiene de la ciudad, ¿no? Que cada día va creciendo cada vez mucho más. Eso uno lo va notando en diferentes sectores de la ciudad, las construcciones de casas, de viviendas que hay. Y, bueno, todo esto hace que las obras de infraestructura tengan que seguir creciendo. Este año se ha incorporado, a fin de año, Javier Señorín, que nos va a apoyar mucho en toda la parte también de los caminos rurales. Y la idea es trabajar codo a codo con el productor. Yo sé que este año no fue un año muy bueno para la parte de los caminos rurales, pero bueno, nos va a ayudar un poco y bastante en el tema de los repuestos, de que las maquinarias estén en buenas condiciones, y un seguimiento sobre las distintas reparaciones de las maquinarias. Como así también, viendo la situación de cada camino en particular, porque a lo mejor son arreglos muy puntuales que con eso podemos llegar a solucionar gran parte de la red que utilizan los vecinos.